Me gustaría, yo la pasé bien, yo la pasé bien La voy a llamar a Juana, mandale un beso grande Tahuada que me pido cintas veces el móvil y no me hizo ninguna pregunta Te acosa, así no soy ¿Tenés una pregunta para hacerme? No, no, te hice, te hice preguntas Ella te llama porque le gustas en realidad No, no No miro ni el monitor ni la cámara No, no te creo, te esmerilé la cabeza y logré ¿Cuánto tiempo hace que lo estás llamando? No sé, ¿cuánto tiempo hace que te estoy llamando? No, un montón, pero me querías hacer un móvil el día después de mi cumpleaños Afinado Porque yo estaba en Punta del Este No era el día, claro No, no, no Gentilmente me dijiste que no No, aparte, 10 y media de la mañana Sí, no, no, no Desubicada total Para mí quería ir al cumpleaños, no hacer el móvil No, quería hacer el móvil No, no, pero le dije que Sí, le dije que no iba a haber problema Y el otro día hubo una confusión, iba a ser más temprano, pero una confusión Yo creí que me estaba pidiendo por Mirta, me estaba pidiendo por mí No, te estaba pidiendo por Moisés Mirta no hace notas Nada, gracias Andrea No, no, no Es muy temprano Bueno, tenías una pregunta para Nacho Pero le hice preguntas ¿Cómo estás con Lucía, Pedrazo? Muy bien, muy bien, todo bien ¿Todo bien? ¿Cuánto hace ya que salen? La cara Y un año ¿Un año? Ah, mirá Sí Puede haber casamiento en breve Tu amiga Yo ahora sigo ¿Vos querías que te pregunte? Claro ¿Vos querías que te pregunte? No, puede haber casamiento No, no, no No, no Convivencia No, no, no Estoy bien así Estamos bien ¿Qué edad tenés, Nacho? Ay, dime a preguntar lo mismo Treinta y siete Treinta y siete ¡Estás grande! Ya está ¡Ah! Estás medio jovato ya Yo ya tenía dos hijos Casadas hace veinte años Estoy jovato, estoy jovato Empezá a pensar en una familia Pero bueno, no Bueno, pero las generaciones cambiaron Los tiempos cambiaron La gente vive más Ese es un lindo verso Si no, no llegás al final Con la persona que te tiene que acompañar ¿Cómo la gente vive más? ¿Vos decís que se te termina la vida Cuando te casás? Pobre Lucy No, pero vivís más Antes te morías antes Te casabas más joven Te morías antes Claro Claro, entonces ahora vivís más Te podés casar más tarde Igual, ustedes justifican eso Con la eterna adolescencia Tenés casi cuarenta Y creés que tenés veinticinco Y no es una agresión No, no dije adolescente Porque hay muchos de tu generación igual Viste que hay muchos Que son Peter Pan Pero yo no hablé de la palabra adolescente Pero él dijo algo romántico Se va tirando Él dijo que quiere quedarse Con la misma persona Que por eso va a esperar Son las excusas que usan Para ir a la tarde ¿Para Lucía qué edad tiene? Veinticuatro Digo, más allá de los chistes Nacho, tenés ganas de ser papá pronto Más adelante Lo ves lejano todavía O estás más con tu carrera No, la verdad que no Por ahora no No, la verdad que no No me siento capacitado Ni anímicamente Ni mentalmente Como para encararlo en un corto plazo En un futuro, sí, obviamente Después de los cuarenta Un Nachito quiero tener Un Nachito Un Nachito y una Lucía Nos dio ternura el Nachito ¿Y el casamiento es algo que también lo tenés en la cabeza o no? ¿O preferís formar una familia sin...? La fiesta, el casamiento en sí no me desvela Directamente fiesta Sí, el casamiento en sí no Un poco descreído de todas las formalidades Y sí, no cambia mucho Dejar el amor sin ningún papel No, la verdad que toda la parte religiosa Todo eso no... No te va No me desvela Y ella tiene el perfil bastante bajo ¿Es una cosa que vos, digamos, le pediste? ¿O es así ella? No No, no, no es así ella No le pedí absolutamente nada Nunca le pediría nada a nadie Claro En ese sentido Creo que es al revés Debe ser más pesado para ella Acostumbrarse a mi vida Que... Claro A mí en la de ella Sí Qué sé yo Se la tiene que bancar algunas cosas ¿Cómo qué? Pero bueno Estoy re prolijo igual ¡Ay, lo quiero! Lo tenías que aclarar Estás prolijo Es hermoso lo que acabas de decir Es una gran declaración Es la edad Es la edad que te va poniendo más tranquilo Al final los 37 los tenías Escuchame, Nacho Acá me dicen desde lo que fue Ideas del Sur Que no sé qué es ahora Vamos a decirle desde el Bailando 2018 Que si Nacho no quiere venir Su novia también está invitada A bailar Me encanta Bueno Lucía, ¿se animaría? Ahora le paso Decirle al chat o a Jope A quien sea Que ahora le paso el teléfono sin problema No tendrías problema vos Y que la contacten No, no, no La miro por... Pero mirá que después Marcelo empieza ¿Cuándo viene Nacho? ¿Cuándo viene Nacho a la pista? Ah, empieza así Bueno, no Voy a verla sin problema Mirá que amor No te bailo ni un minuto Me gusta Lucía para bailar Ahora hablábamos recién del casamiento Que él no comparte mucho La idea de la fiesta ¿El casamiento en la formalidad? ¿Sos de despedida de soltero o no? ¿El casamiento en la formalidad? Sí, claro Claro, pero mirá eso Una pregunta obvia Bueno No lo sé yo No lo sé yo No lo sé yo Pero de otra manera No, me gusta viajar con amigos Me gusta viajar con amigos Ay, en moto Así sería tu despedida de soltero Arriba la moto Viaja con amigos Ahora hace poco se casó un amigo Hicimos un viaje Y estuvo bueno ¿Y qué hacen? Es difícil ya estar Un grupo grande de amigos Sí No porque uno no los tenga Pero que todos coincidan Uno es padre, el otro La mujer Claro Es difícil Se mudan de lejos ¿Y qué hacen en un viaje De despedida de solteros? Vamos a comer a lugares ricos Salimos por ahí a tomar algo Y te estás riendo Y de lo que se estará acordando De ese viaje de la misma Va editando en vivo No, pero para Para que no se ven con la despedida de solteros Como hacía nada ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿a qué te crees que se van? Me aburren poco eso Lo que pasa en Las Vegas Queda en Las Vegas No, no, me aburren poco eso Sí, no Hace mucho que ande a Nueva Una Sí, eso se aburre A Rosario se va mucho Ahora yo te digo Yo le hice una nota a Lucía Que nunca me quiso, digamos, responder Estaba vestida de novia ¿Cómo sería una nota? ¿Cómo es una nota que no? Es verdad, no La perseguí La perseguiste y no te hablaba No me hablaba Vestida de novia Una bomba ¿Cuándo fue esa nota? Eso fue en el alvear En un desfile el año pasado Cuando un desfile a Lola Ah, estábamos ahí Desfiló la hija de Janina y de Diego Y estaba tu novia Vestida de novia Que en ese momento Nadie quería blanquear Y la perseguí Y la perseguí Y la perseguí Es verdad Nunca me contestó Cara impertérrita Vestida de novia Está hecho una bomba ¿Impertérrita? ¿Qué dice? No se le movía músculo Está educada Está educada No se le movía músculo Ah, sos vos al final Que le decís que tenga perfil barrio No, no, cero No, no, cero Fue un chiste No, no, no No me acordaba de esa nota Sí No, bueno, sí Le quedan bien los vestidos Esos Que los usen los desfiles Está bien No, no, no No, qué sé yo No creo en esas formalidades No me gustan Daría una fiesta Si quiere ponerla de blanco Que se ponga de blanco Todo bien Pero eso va a futuro Estamos bien así Estamos bien Nuestro primer verano Estamos bien Nacho Además de Mirta y Juanita Para este año ¿Hay algo más? Estamos grabando ahora una serie En coproducción con Brasil Y con una productora en Córdoba Que se llama RRPP Que es una coproducción argentino-brasileña Que está ahí tramitando La segunda temporada de Estocolmo Y estamos cerrando otra serie Ahora en breve Creo que en un mes más Estaremos ahí con el anuncio ¿Estocolmo con Juana también? ¿Con parte del elenco? ¿O hubo otra historia directamente? Sí La parte No completo Porque hay algo Digamos La parte No te voy a spoilear La historia Digamos Que hay una parte Que avanza en sí Pero el final Digamos Estocolmo en su momento Lo que hacía Era abrir un poco La temática De una manera regional Tratamos de hacer series En ese sentido Que tengan una escala regional Y por suerte Estocolmo en ese sentido Hizo una buena vuelta En Brasil Hizo una buena vuelta Hasta la próxima